Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole el yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole el yerba hasta ver la madrugada Sólo no nos va a faltar La CCSE Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita y la flija no se me agüita Las onzas se las cienbite, pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Copque que en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace siempre en mi vista y varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar, indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo ¡Gracias! 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 Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar si mancho la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara De tenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Y esto es para ti chiquita Te va a doler Pero te va a gustar Calibre 50 Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Piensa en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme tus labios, de mis pies a mi cara De tenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Ando perdido en la vida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Ando bien perdido Ando loco, ando ido Por lo malo, confundido No me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones, no me dejes al olvido Que no lo podré suspectar jamás Will, yo no te voy a olvidar Yo no busqué los problemas Me dejaron y cuenta me di Yo así nací Enredado en el desmadre ¿Qué le hago? Aunque me cale Doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Y que no lo podré suspectar jamás Will, yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Pues yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida Ya no me puedo alejar Ero, 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 Ero San Luis Olora Dime San Luis Olora Virgen García Oye Es el Lefty papá No me puedo alejar Álva Tego Su A A A B B A B A B A B B A B A Gracias por ver el video. 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 Gracias.